¡Tres, dos, uno! Ay, me parece que quiero ir a hacer pipí. Ese que me quedé con pipí. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como... Mr. Doctor. Después de una semana donde les estuve dando consejos sobre cuánto ganan los médicos y todo esto, quise subirme al tren del mame y hace un par de días les pregunté a través de mi Instagram si querían que hiciera el reto de 100 preguntas en 5 minutos. Pero tenían que hacer preguntas relacionadas a medicina. Por eso el día de hoy vamos a hacer este reto en el cual yo tengo que contestar 100 de sus cuestiones que ustedes me hicieron en Instagram en menos de 5 minutos para ver si rompo el récord. Para esto tenemos a dos personajes aquí atrás que próximamente los van a ver en este canal de YouTube donde me estarán contando el tiempo para ver si realmente puedo cumplir este propósito de contestar 100 preguntas médicas en 5 minutos. Así que, ¡bienvenidos al video de hoy! Bueno, pues sin más preámbulo, ya tenemos listas las preguntas atrás de cámaras. Si no me siguen en Instagram, síganme porque ahí hago muchas dinámicas. Entonces, para que puedan participar en estos videos y a lo mejor en una de esas sale una de sus preguntas aquí a un ladito. ¿Están listos? ¿Ya tienen las preguntas? ¿Ya tienen el cronómetro? Por aquí van a estar apareciendo. Va a ser esta. Esta toma va a ser sin cortes. Entonces, aquí va a aparecer el cronómetro. Aquí las preguntas. ¿Todo listo, amigos? ¿Detrás de cámaras? Muy bien. Pues, en 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es medicina interna. ¿Vives en Puebla? Sí, así es. Vivo en Puebla. ¿Entraste a la primera a la Facultad de Medicina? Sí. ¿Fournier o pie diabético? Pie diabético. Si fueras un órgano, ¿cuál serías? Cerebro. ¿Perreo fab? Perreo fab, ahorita el de... Trout, trout, trout. ¿Principal causa de hemianopsia bitemporal? Tumores de la hipófisis. ¿Producto de la glucólisis? El piruvato. ¿Realmente funciona la fisioterapia? ¿Cómo que realmente? Claro que funciona, amigos. ¿Cómo no va a funcionar? Si no fueras médico, ¿qué otra carrera hubiera gustado estudiar? Actuación. ¿La OTB acelera la llegada de la menopausia? No, ¿cómo va a acelerar? Eso es un mito que existe. ¿Consejos para lidiar con la envidia en la carrera? Ah, sé feliz y que te valga per... todo lo que opinen los demás. ¿Qué recomiendas para ser un buen estudiante de medicina? Ah, tres puntos. Estudiar, repasar y perrear. ¿Has usado de excusa que tienes trabajo en el hospital para evitar un compromiso? Sí, aunque últimamente lo he hecho un poco más, pero trato de no hacerlo. ¿Parte del cerebro que se encarga de nuestras funciones cognitivas? No, pero hay varias partes del cerebro. O sea, depende de la función cognitiva. O sea, hablando de funciones mentales, pero... No, o sea, son muchos, no se puede hablar. La que siga. Menciona tres de los ocho huesos del carpo. Ah, eh... Pisiforme, eh... Trapecio y piramidal. ¿Te sabes el ciclo de Krebs completo? No. ¿Cuáles son los tres capas de la piel? Eh... Epidermis, dermis e hipodermis. ¿Te has robado algo de algún hospital? Ah, no, sí. Las cintas del micropor y sí, he robado micropor. Pero todos los hemos hecho, amigos. ¿Sirve el factor reumatoide para diagnosticar artritis reumatoide? No, no sirve para... El factor reumatoide no sirve para diagnosticar artritis reumatoide. Sirve para el seguimiento de la enfermedad y de otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la mejor especialidad? Medicina interna. ¿Perreas en la guardia? No, solamente en la guardia, en toda mi vida. ¿Cuál es la única parte del cuerpo que no recibe irrigación sanguínea? Las orejas, el cartílago. ¿Cuánto tiempo te costó llegar hasta acá? Ah, pues como 40 minutos en lo que salí del hospital para acá. ¿Chocolate o picante? Ah, pues picante, chocolate no me gusta. ¿La putería es real en medicina? Muy real, amigos. ¿Qué fue lo que te atrajo a la carrera de medicina? Pues es que desde niño siempre dije que quería ser doctor, aunque no sabía por qué. ¿Cuántos músculos tenemos? Pues varía de 550 a 600. ¿Tienes algún fármaco favorito? Sí, los inhibidores de PP4. ¿Qué diferencia hay entre vena y arteria? Ah, bueno, es que la vena va de capilares al corazón y las arterias van del corazón a capilares. ¿Cuál es el semestre más difícil de medicina? El primero. ¿Hay traumatólogo que sepa leer electrocardiograma? Son muy pocos, pero no sé mis amigos que están acá atrás, pero Gaspar, sí. ¿Cuál es la especialidad más complicada? Cirugía, para mí la más es cirugía vascular. ¿Cuántos huesos tenemos? De 204 a 210. ¿Cuál es la especialidad que peor te cae? Pues es que no es la especialidad, pero en este momento, ahorita en mi vida, es urgencias. ¿Receta para acetamol? Claro, y acetaminofén y todo. ¿Internado o servicio social? Internado. ¿Cómo sobrevivir a una guardia? Con mucho perreo. ¿Qué es tracheotomía? Tracheotomía es hacer un hoyito en la tráquea. ¿Mejor libro de medicina? Harrison. ¿Lo más asqueroso que te tocó ver? Ay, cuando abrieron a un señor que recién había comido plátano y lo acuchillaron. ¿Se puede vivir sin vaso? Ay, por supuesto. ¿Si yo tengo lupus, mis hijos lo pueden tener? No necesariamente, pero aumenta el riesgo. ¿Cuál es el tipo de articulación de los dientes? Eh... ¡Ay! ¿Gonfosis? ¿Corazón o pulmón? Eh... Corazón. ¿Los paramédicos cumplen un papel importante con el doctor? Ah, por supuesto, cuando hace bien su trabajo. ¿En algún momento pensó en cambiar de carrera? Ah, este... Eh... No, 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 nunca. ¿Tomas Coca-Cola para tener energía? No, no me gusta el refresco. ¿Te gusta el pan? No, bueno, sí, pero no lo como. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Cómo le hiciste para pasar fisiología? Ah, pues estudiando. ¿Qué tan malo es tomar que Torolaco muy seguido? Ah, te puede provocar insuficiencia renal. Bueno, daño renal agudo. ¿Has visto algún caso de síndrome de Cushing? Sí, claro. ¿Qué olor prefieres, melena o gangrena? Eh... Melena. ¿Qué fue lo más difícil en la carrera? Este... Los maestros y la envidia. ¿Puedes estudiar medicina teniendo 21 años? Por supuesto. ¿Existe el amor en el internado? No, no existe. ¿Es posible el trasplante de órganos reproductores? No, ¿cómo va a ser eso? ¿Algún día habrá una cura para el Alzheimer? Esperemos que sí. ¿Alguna vez pensaste en suicidarte por la carrera? ¡No! ¿Volverías a estudiarla? Por supuesto que sí. ¿Cómo bajar el colesterol y los triglicéridos? Haciendo ejercicio. ¿Tres razones para que puede suceder un infarto al miocardio? Este vaso espasmo, falta de irrigación y trombosis de una placa de ateroma. ¿Tratamiento recomendado para tener esa sonrisa? ¡Ay! Pues lavarse los dientes diario, creo que no lo logramos. ¿Y qué otra pregunta falta? ¿Tienes que ser muy inteligente para estudiar medicina? Ay, claro que no. ¿Puedo contraer púrpura trombocinotopenia idiopática de la nada? Pues por eso es idiopática. ¿Qué piensas cuando no logras encontrar el diagnóstico correcto? Pues que necesito pedir ayuda. ¿Qué es lo mejor de ser internista? Que pueda diagnosticar solamente con un buen interrogatorio. ¿Qué opinas de los médicos militares? Pues conozco un par, pero no tengo ninguna opinión en relación a ello. ¿Cuál es la enfermedad más rara que conoces? Pues hay varias, pero la primera que viene a la mente es encefalitis autoinmune. ¿Subirás más videos de medicina incógnita? Es insólita y sí se subió. ¿Mejor año de la carrera? Para mí, el cuarto. ¿Has sido víctima de la LP? Todos. ¿Cuál es la diferencia entre un doctor y un médico? Ah, que el doctor, su doctorado dura 3 años y la residencia dura 4, la subespecialidad 3, el fellow 2. ¿Patógeno más común de EPI en México? Egon o rey, clamidia. ¿Tratamiento del EPOC? Lama y lava. ¿El hígado en un ultrasonido se ve hiper o hipoecogénico? Ah, pues es que depende. Se ve hipoecogénico en comparación al riñón y se ve hipoecogénico en relación al páncreas. ¿Si no hubieras estudiado medicina, qué hubieras estudiado? Ah, ya dijimos actuación. ¿Por qué los doctores son tan guapos? Pues por la LP. ¿Accedería a participar en un aborto? Ah, no. O sea, yo no los hago porque no sé y no quiero, pero tampoco ataco a quien lo haga. Si está bien, yo respeto. ¿Sentiste que tenías vocación? Eh, sí. Bueno, no. Es nuestra historia que podríamos contar en un video. ¿Vale la pena el esfuerzo? Para estar en medicina, sí, claro. ¿Recomiendas el uso de metilfenidato? No. ¿Cierto que no se sabe la causa de la eclampsia? Es cierto, hay varias teorías de la fisiopatología. ¿Recuerdas tu primera consulta? Sí, fue justamente la que les conté del helado de vainilla. ¿Qué pasa si te comes un cabello? Ah, pues uno nada, pero después ya se vuelve adicción. ¿Tres recomendaciones para un estudiante de nueve ingresos? Ah, ya dijimos, estudiar, repasar y perrear. ¿Peor parte de la carrera? Eh, la envidia. ¿Si volvieras a nacer, estudiarías medicina otra vez? Por supuesto. ¿Especialidad que nunca elegirías? Eh, patología. Es muy aburrida. ¿Mejor libro para medicina interna? El Harrison. ¿Menciona tres partes del ojo? Eh, retina, esclera y córnea. ¿Te has besado con el Dr. Vic? No. ¿Cuánto tiempo le dedicas al gym? Eh, 60 a 90 minutos al día. ¿La más épica de tus guardias? Eh, cuando tuve 10 ingresos y 12 murieron y 3 cayeron en paro. Y obviamente sabía que no lo iba a responder, amigo. No sé cuánto, ¿cuántos minutos fueron? Ocho minutos con 30. Bueno, perdón, amigos, no podía responder. Aparte, sus preguntas eran como muy raras, así que, pues, no iba a poder responder. Sin embargo, todo este video por primera vez en Mr. Doctor ha sido de corrido. Era esperado, ya esperaba que no iba a poder contestar las preguntas en menos de cinco minutos. Porque aparte, pues, son preguntas que requieren más explicación. Así que, pues, si ustedes, no les prometí al inicio del video, pero si ustedes quieren que haga un castigo o haga un reto en alguno de los próximos videos, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Vayan a mi Instagram y coméntenme en la última foto qué reto quieren que haga por no haber cumplido las 100 preguntas en menos de cinco minutos. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado este video que, pues, no se logró el reto de responder 100 preguntas en menos de cinco minutos. Sin embargo, pues, lo más importante, no se olviden de recetar frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿En serio preguntaron eso de que si no me había besado con Víctor? Ay, amigos, ¿cómo iba a besar con Víctor? Amigos, es más fácil que me bese con alguien más que con Víctor.